Doglife, doglife, doglife Tranquilo, amigo, que yo no le pongo fin Lo dejo de cama, la pedió en el camarín ¿No entendiste? Amigo, yo te dejo el mensaje En el camarín dijo, por favor, el maquillaje Vamos al callar, amigo, lo hago bien Rapas de ground, hoy conecto en tu sien Hijo de puta, yo me enchufo Mi operación es matarte vos, operación triunfo Rapas de ground, hijo de puta, represento al atro Rapas de nao, la rima, nunca la sumazo Da plato, me contaron que Maez Marley Lo vio cantar y le quiso romper cantos Che, te gusta como suena esto Mi palatro lo hace bien y encima tiene el talento Escúchame, Sony, vos te quieres matar Lo tuyo es Luis Miguel, lo mío lo gusta en clan No es de mis amigos acá, en Niceto No podes conmigo, puta, acá es tu regreto Tiempo, 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 Yo vine acá para en tu cara estallarla. Ey, bro, no podés hacer nada. El Sony viene y te pasa patada. Solamente con el flow vengo conectado. Este más platense al forense se va llorando. No podés hacer nada y yo lo mando a ruido. Cada vez que Borabia no represento a Argentino. El Sony viene y te dice chao antes de hola. Yo quiero ganar, representar a Argentina. ¿Por qué le llevaré este niple a la ruina? Para ir para España a probar win española. No sabes de nada más que eso. Solamente tengo propiedad que parte cual queso. Me sobran cosas para hoy decirte. 10 segundos. Y es para irte. Juntito clavaba y entraba en el segundo. Cada vez que Borabia no colores no segundo. Dale, el Sony viene y la incesta. Tira la toalla y agarrame la mentia. Yo, yo. Sigue una más. Big Sony. Una entrada más. A partado vamos a ir Sony. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ok, ok. Sonny viene con el silucia, no tiene perdón. Este, eso, el pobrecito, el marquillo. Ey, piso y maquillaje, le pegué con el mantillo. Y en la nalga le dejé alto moretón. Era pa' taparlo, así que las traba. Sonny viene y con la rima ya se consagraba. Ey, el Sony viene y no me compadezco. Porque ganar esta copa yo que sí me la merezco. Este no se la merece. ¿Quién lo cura? El Sony tiene con el flow de la clava de una. Con estilo vengo y vos no lo ves. Lindo escenario lo pisas, pero por última vez. Chao, bro. Fíjate que Sony manda. Cada vez que borras, cada dos rimas que son tantas. Ey, viviste desde el mar de plata. No se rescata. Se va con el en hasta la garganta. Chao, bro. Así que la manda. Sony caga patada. Porque como en cungo una. Vos fíjate que no puede frenar. Es lo que él detiene. Porque tienes en la puta de... TIEMPO. 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 Hijo de puta, no lo aguanta Me te desabrigo, yo no tengo respeto Tiré la toalla, ahí se fue todo el talento Todo tuyo, amigo, no es chapullo Este martillo lo hizo bien, yo no te brujo Ey, tranquilo, Sony, con fuego fechaz Rapa negra, puta, no la acotás Me mirás de abajo y dices, tengo humildad Guarda, te mando al carajo, esa es la verdad Ey, tranquilo, amigo, hijo de puta, lo hago bien Rapa negra, puta, te atropella el tren No puedes conmigo, en este estilo paso el trapo No soy martillo, yo la veganza de papo Hijo de puta, hijo de puta, salta la tira Yo campeón más platense, el campeón de mentira Hijo de puta, lo hago sin respeto Campeón de sin ciudad, ni siquiera le ganas al neto Tira, shit, shit